...y se fue a Santa Cruz en Bolivia. Ella ha soltado las trenzas, hasta ha llorado de la emoción después de que le agarraran... Pero vamos a ver el detalle, el detalle, el detalle. Cuando el pata, ella está así, y el otro, y toda la cosa, así se la agarran. Y ella así en el tubo, así toda, y el nuevo paso, señoras y señores. De lo peor, son de lo peor, de lo peor que encuentro esta gente con la que trabajo. ¿Cómo esto se practica lo sola? ¿No hay que hacerlo evidente? ¿Acaso? Sí, está bien, estoy sola. Nadie me quiere por el momento, no hay un hombre, no hay nadie. Estaba haciendo un pequeño casting y nadie, todos descalificados, descalificados todos, en fin. Hay que envidiar a la mujer, bueno, por lo menos tú la tienes a alguien a quien le va a bailar el tubo. Aunque tendrá que hacerlo por internet, porque el otro está en Bolivia. Ay, pero la Magdalena Panetti, una picona, ha hablado de Roberto Martínez con una hazaña... Y le ha dicho, viejo, gordo, panzón. Digo, ¿qué se cree ese? Porque de cuera solo no tiene nada. Oye, Mariela, por favor, que tampoco, tampoco el novio que tienes al costado como que quien dice es Brad Pitt, ¿ah? Pero le ha dado de algo, ¿y qué se cree eso? Y todo porque le preguntaron, Mariela, ¿qué piensas? Roberto Martínez ha dicho que no hay mujer fea, sino que... Entonces, ¿cómo dijo? Cuestión de trago, ¿cómo se dice? Falta trago. Vamos a decir eso también, este... Pero ella la respondió, ¿y qué? Este es que se alucina, ¿qué cree? Viejo, panzón, gordo. Vamos a verlo. ¿Qué te parece el nivel de los héroes de Gran Ciudad? Bien. Performante el baile. Me hubieran llamado a mí, pues, pero no sé por qué tiene roche, pero señora llamaron. Yo qué culpa tengo. ¿Cómo viste el encuentro entre Roberto Martínez y Gisela? Interesante, sí. Yo es que hubo un coqueteo, ¿no? Hubo un coqueteo, ¿tú crees que estás, no? No sé de ella, ¿no? Yo creo que no hay mujer fea, sino que es contrao. ¿Qué te parece la filosofía? ¿Eso ha dicho? Sí. Ay. Pero yo creo que Roberto no está como para que hable de las mujeres ahorita. Está todo gordo, todo viejo también, ya está bien. Ya no tiene la pinta que tenía antes. Todo pesado, duro, gordo. Peo. ¿Cómo va a hablar de eso? Por favor. Oye, un hombre nunca debe hablar de una mujer, ni que fuera un cuerazo. Y Gisela está regia. A la edad que tiene está regia. Se mantiene bien. Que vuelva a jugar fútbol. ¿Por qué crees que tanta mujer regia lo ha dejado? De repente, lo que no hace bailando tampoco lo hace con las cuatro perillas. Se toma mientras, pero se lanzó, pero con tonta la lengua viperina, ¿no? Es viejo, gordo, feo, duro, pesado. Y Gisela está regia, 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 pa' la edad que tiene. ¿Y por qué crees que tantas mujeres bonitas lo dejan a Roberto? De repente, así como baila, así es en las cuatro perillas. Pero fa, 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 arrasó con todos, ¿no? En un instante, vámonos al corte y volvemos. Giga insiste en que no quiere opinar con respecto a su vida privada. Le preguntaron si le molestó las fotos de la revista Magali TV y dijo, para nada. Es más, yo quiero saber quién las dio. ¿Por qué dice que efectivamente fueron posadas? Sabe quién las tomó, pero no piensa decir su nombre. Con respecto a que si están o no están, no quiere hablar. Yo creo que está claro de que no están, Pamela, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, porque antes... Oye, ¿qué pasó? ¡Se paga la luz! ¡Apagón! 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 ¿Qué pasó? ¡Qué cosa sucede con el apagón! Zula, desde que él agarró el avión, despegó y se fue a Santa Cruz en Bolivia. Ella se ha soltado las trenzas, hasta ha llorado de la emoción después de que le agarraran... Pero vamos a ver el detalle, el detalle, el detalle. Cuando el pata, ella está así, y el otro, y toda la cosa, así se la agarran. Y ella así en el tubo, así toda, ¿no? Y el... El nuevo paso, señoras y señores. Pero además, Zula, también anda haciendo el diablo unas imágenes. Voy a hacer una comparación medio odiosa. ¿Ustedes, alguno de ustedes tiene perritos, perritos machos? Los perritos machos son muy territoriales. Cuando van a un sitio, así. Levantan la pata y hacen su pila. Levantan la pata y hacen la pila. Sala, comedor, casa nueva, todo. Entonces, eso significa que ese es su territorio. Bueno, entonces, en los ensayos de este reality donde está Tula, hemos escuchado que ella, personalmente, marca territorio con respecto a Carmoná. ¿Saben cómo le dicen? Mi marido, mi esposo, mi marido, mi... Territorio, pero total territorial. Ya la vamos a escuchar. Pero, miren, ustedes no sabíamos que se consideraban ya porque siempre dicen, somos una pareja, vive en su casa y una mía. Me dicen, mi marido, mi esposo, por cierto, tu marido, tu esposo, ¿qué están haciendo? Bueno. Oye, Luis Miguel, el tío ha salido a decir que desde los 11 años, el padre de Luis Miguel, que está fallecido ya hace muchos años, le daba, el conocido Luisito Rey, le daba drogas a su hijo de 11 años para que saliera al escenario. Y ahora, dice él, que ha salido el tipo, el Luis Miguel, varias veces en coma, y que esta podría ser una vez más. No habrá imágenes, pero esta tarde se confirmó que Luis Miguel fue internado en un hospital de Los Ángeles por un problema intestinal. ¿Intestinal? Mmm, eso dicen. Pero recordemos que hace unos días, un tío del cuerazo, José Manuel Gallego, contó al programa español Dónde Estás Corazón, que mi papi, mi churro, mi mici, mi rey, es adicto al alcohol y las drogas, y que varias veces ha entrado en coma por este motivo. Luis Miguel, su padre, desde muy niño, desde que tenía unos 11 años, le daba una droga. Para que pudiera, comprende, cantar un sitio, cantar otro, porque de verdad, era tela. ¿Ingresado entonces por un problema con las drogas? Y el alcohol. ¿Será cierto eso? No sé, pero preferiría ser huérfana antes que tener tíos así. Ahora saquen su clínex, que no hubo nada tan feeling como ver a Javier Bardem recibir su premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes, y dedicándole tremendo discurso a la P de su vida, mi gemela, Penélope Cruz. Comparto esta alegría con mi amiga, con mi compañera, con mi amor, Penélope. Te debo muchas cosas y te quiero mucho. Yo también te quiero, mi Javi. Digo ella también. Bueno, las dos te mandamos besos volados. A ti, pero no a Ryan Reynolds, porque según dicen en Hollywood, le ha puesto los cachos a su esposa Scarlett Johansson, con esta tipa, Blake Lively, de la serie Gossip Girl. Ay, si la veo cerca de mi machete, lo mato. Mejor pasemos a Lindsay Lohan, que ayer fue sentenciada a llevar un brazalete que mide el grado de alcohol. Y las cosas se le están complicando después que publicaron esta foto en la que, si se fijan bien, tiene un paquetito en la mano, cocaína, un palito de dientes, un ajo para la buena suerte. Tendrá que explicarlo. Y hablando.